...en la bala del deporte de Zaragoza 2011 que se celebró ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza. Una bala en la que el consistorio zaragozano premió a los deportistas zaragozanos más destacados del 2011. Por encima de todos destacó este hombre, Fernando Arcega, el exjugador del CAI Zaragoza, la selección española de básquet y el club natación Helios, recibió la medalla al mérito deportivo por su dilatada carrera. Un reconocimiento así es muy importante, sin esperarlo demasiado porque ya van pasando los años y uno ya no sabe si la gente se acuerda o se ha olvidado de todos los méritos que habías conseguido, pero es un momento muy emotivo.